Que bonitos ojos tienes Que botita tan sensual Que bonitos ojos tienes Que botita tan sensual Y mi compa el lucho exclama compay Que barbaridad Y mi compa el lucho exclama compay Que barbaridad Claro Ay barbarita, barbarita mi hija Que barbaridad Ay como me gusta tu cinturita Caramba Que barbaridad ¡Claro! ¡Sí! Yo sueño con una noche Que me embriague tu mirar Ay yo sueño con una noche Que me embriague tu mirar Y cuando estemos juntitos Caramba ¡Qué barbaridad! Ay cuando estemos no solitos Caramba ¡Qué barbaridad! Ay barbaridad Ay barbaridad, barbaridad ¡Qué barbaridad! Como me gusta tu cinturita ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡No, no, no, no! ¡Ja! ¡Oigan al pachaco! ¡Luego! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos!